hermoso domingo verdad arrancamos este vídeo hoy vamos a una aventura loca una aventura media rebuscada porque porque alguien me escribió alguien me escribió un desconocido que no lo conozco y me dijo que hay un palacio acá en mar del plata en la zona de alfar siguiendo consejos de aprendizajes de mi mamá cuando yo era más chico dije que sí obviamente gente porque voy a decir que no sé hay un palacio mar del plata que no lo conozco aunque ya llevo un año mar del plata y no he escuchado nada de eso agarramos la mochila y nos vamos para alfar nos pasó el vídeo pasado que nos perdimos que qué se yo habla bueno ahora el 511 nos va a llevar para allá así que hecha esta intro media improvisada vamos de por qué siempre pasa lo mismo el colectivo pasa a las menos cuartos y son menos 20 tengo que caminar como 10 cuadras pero ya vamos a esta playa alfar entonces el que se bordeaux hay uno que no va recuerden para los otros dos iban así que pregunten al chofer ese 11 se tienen que tomar el 511 g no el que dice alfar se mete hasta dentro del barrio por eso y el hotel no sé si me van a secuestrar o qué pero acá enfrente tenemos el supuesto palacio vamos a ver si nos encontramos esta persona desconocida que me dijo que se llamaba leo yo la verdad que no confío en nada y en nadie pero acá estoy por lo que leí es más un hotel semi abandonado con palacio creo que me mintió pero bueno vamos a darle una leve esperanza espada de lejos se ve como gigante está en calle toscana eso sí más me llama la atención de este recorrido de ver si podemos entrar por dentro y recorrer un poquitito vamos a ver si leo tiene acceso quizá me echa muy yo y sólo es verlo por fuera ya se hubiera venido solo cualquier día del año tienen pinta que está funcionando esto ojo así que nada me voy a esperar a por acá a ver si llega creo que no va a venir estoy acá con gorra y va parece un sospechoso que va a asaltar a alguien lo que hizo fue pedir internet a las chicas acá y le mandó un mensaje a este leo y me dijo que bajaba así que si es real que te sea real hola bueno estamos con leo acá así que nos va a dar como un miniturro venía pensando como no te conocía como no lo conocía que me van a secuestrar que sería todo real gente acá estamos recorriendo un poco el edificio edificio alfar verdad originalmente hotel alfar después fue edificio alfar y ahora va a ser el palacio alfar bienvenidos esto es el elfar esto fue el hotel más lujoso de toda la argentina que estuvo abierto sólo ocho meses en 85 años palacio este es el primer piso un día antes de inaugurar el edificio todos los ingenieros que formaban parte del proyecto murieron en un accidente de aébio grande de castañino son 70 metros cuadrados en forma de acá leo nos va a explicar la pintura de castañeira castañino castañino si empezamos desde acá lo que sobresale es una carpa para decirle mar del plata es una ciudad bañaria después sigue la brístole provincial como nosotros lo conocemos hoy en día arriba está la loma de estela maris y ahí está la torre tanque de agua acá se ve en la playa inmigrantes disfrutando del mar para hacer un barquito porque éramos el sanadero de la argentina nosotros sacan la carne de argentina salía desde acá la tapaban con sal y llevaban con sal hasta europa todo esto es lo que conocimos la rambla en la mitad de la época no era de madera acá era de marco así que lamentablemente se prendió fuego y las mujeres de la época un español en italiano una francesa la chica argentina estaban haciendo las primeras argentinas a las más platenses al que simboliza la pesca todo lo naval que tiene que ver con el mar del plata atrás se ve villa victorio campo es una de las casas más emblemáticas de acá de mar de plata pude conocerla la sierra de los padres esto es la loma de color y allá arriba se ve en la casa de los latinos los barcos y por supuesto el torián del monje y cónico totalmente la ciudad cuando era sólo la estructura de piedra y no tenían nada más castagnino buena información fresca y de alguien nativo acá en el plato seguimos recorriendo este emblemático lugar de acá de la zona de alfar bueno y esta zona que sería exactamente la cafetería del hotel con muebles esos holandeses las pinturas esas está hechas sobre piedra mar del plata este edificio se hizo con la primera inventada de piedra mar del plata en la cantera de batalla este edificio es uno de los más seguros y firmes del mundo porque está hecha integramente los seis pisos con piedra mar del plata entre el restaurante y la cafetería acá para cuando tenés pensado el primero de enero tengo seis meses para trabajar arriba y abajo arriba voy a llegar perfecto para el primero de enero y acá solamente va a ser el salón de eventos pero también fue para llegar al fin de año lo podríamos pasar acá del 31 al primero lo podemos pasar acá te lo anoto mirá impresionante cocina pero esto es cocina de las que se ven en las películas de europa de estados unidos mirá esto es la mejor referencia al titanic que vos podés llegar a tener el edificio albergaba la misma cantidad de gente que el titanic todo esto para las bebidas esta es la recuerdo que tiene casi 100 años esto se va a restaurar a cero pero voy a dejar los muebles porque tiene mucha historia no sabés que por dentro tenía yo pensé que era un edificio normal claro claro no 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 pero esto fue lo mejor de la época una bajo cero y una sub cero se siente el olor a casa antigua pero bueno mirá lo que está para tener 100 años las entrañas del edificio para cobrar todo va a ser inoxidable a ver si hay unas monedas viejas no no César Pérez es los mejores arquitectos del mundo argentino y él agarró el viejo en Argentina hay una de las siete maravillas arquitectónicas que es el Palacio Alfaro yo lo averigüé vine acá sin dudas es una de maravilla ahora vamos al sexto piso es un guardarropa para 800 canteras en madera claro por acá no se ve nada si venís acá pum y acá se meten a correr todo con la ropa no y la madera está como si la hubieran tratado todos los años tiene significado claro porque antes era con freno era un ascensor con freno esto la idea es que sea como el Empire State en Nueva York este lugar no subió claro allá se ve acá los largos se ve todo el mar allá se ve una restinga es la única manera de que se vea esa altura creo que la restinga la restinga es un cúmulo de rocas de la Sierra de Tandilia coreográficamente hablando es lo más antiguo del mundo son montañas viejas son montañas viejas, montañas solucionadas empieza la Sierra de Tandilia con la Sierra de la Ventana sigue por Sierra de Valcarce Sierra de Ladra Sierra de los Padres viene esta Mar del Plata sale la piedra en la Loma de Colón en la Loma de Colón se mete para abajo sale en Bahía Playa Chica que es a la Martín y el Mar y después sale acá de vuelta es que es donde allá se ve la espuma sí hoy hay pleamar que es alta mar cuando hay baja mar se ve una isla que la gente no conoce qué locura solo se ve en altura y como soy el único edificio 16 kilómetros yo soy el único que la puedo ver por eso vos grabaste las ballenas no nada que ver bueno la parte de Tandilia esa roca es el parque San Martín ¿verdad? donde uno se sienta tomando nada exactamente ahí están esas rocas que mencionaste la bienvenida a la el salón de piloteas más grande de toda la Argentina 550 metros pilotea de 2 metros de ancho todas las paredes y ves por la sartilla porque acá no entró nadie la iluminación es indirecta de ahí le pega ahí y de ahí viene acá porque no hay no cuelga nada de luces claro si me preguntaba fue el arquitecto Navratil el arquitecto ah Navratil intentó ser el edificio el volante un barco ah que se parezca un barco de afuera un barco crucero un bañón acá es ahí un balcón y el balcón tiene 45 metros es desde allá hasta allá ah si y las maderas entre una y otro tienen una separación para causar vértigo a propósito porque en ese momento no había no había montañas rusas no había algo que te daba de la vida claro caminar por acá creeme que te daba de la vida esto en uso estuvo hace poco ¿verdad? esto solamente algunos propietarios del edificio vienen acá a tomar sol a ver su límite si pero nada más que el edificio este le dio el nombre a todo el barrio alfar que hoy conocemos gracias a esto claro y los locos que los vecinos no conocen este lugar en ese privilegio si saben que existe pero no lo conocen nunca subieron porque no lo dejan uh mirá acá está vista por dios es especial y tiene una rutica al lado de tres mirá esto es el salón acuario acá se jugaba en una chair cuando era casino legal por supuesto este espacio está un poquito más cuidado que el primer piso que fuimos a albar claramente esto está mucho más cuidado que el primer piso esto está también con puta de humor y sale y esto es un lugar ideal para reflejar si vos agarrás mañana te querés casar y se le querés decir a tu mamá que te casás yo creo que elijas una cara así de especial tenés tu placa de un millón de videos de youtube 100 mil que diga tag y que diga acá gente gracias por todo como se llama hay que decirlo visualizarlo lo tienen clara Leo vamos por los 100 mil ya estamos próximos la verdad que estoy muy impresionado por poder entrar y conocer esto como está mostrando Leo un edificio icónico acá la Mar del Plata así que nada sigamos con el video la iglesia rusa que limita con el bosque Peralta Ramos ¿conocés exactamente la historia del bosque? no Peralta Ramos se va a Europa y le pide al parquero que plante árboles por cada árbol que plante 3 metros a la redonda Peralta Ramos se lo va a regalar al parquero para estimularlo a que plante árboles para cuando vino 3, 4 años más tarde él había plantado todo el bosque Peralta Ramos y se lo tuvo que regalar acá les comento un poquito allá pueden no sé si se puede llegar a apreciar el faro sí, sí el faro allá en Mar del Plata se ve perfectamente alineado con nosotros y después allá hay un poquito de la bruma mañanera pero hay dos torres parecían ser las torres gemelas del 11 de septiembre está la antena de electricidad y después allá al costado esas son las torres manantiales es el rooftop más alto que tiene Mar del Plata ah, el café de las nubes ahí está como se puede ver por ejemplo acá ya hay una palmera otra palmera otra palmera acá cuando se hizo el edificio se plantaron 200 palmeras y se trajeron 20 camellos de África para hacer paseos en camellos en las del edificio no, pero Mar del Plata eran lujo total yo te sigo Leo vos me seguís contando todo un poco voy mostrando un poco también el barrio para que la gente no diga solo grabaste a Leo y no grabaste el edificio por favor por favor acá ves que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puertas más 8 son 14 puertas ¿qué entra? ¿cómo entra y sale la gente? ¿y cómo entra el sol? entra a la derecha ¿ves que no hay viento? no bueno está a propósito allá están las Islas Malvinas el frío viene de allá y el calor viene de acá entonces acá está para ser disfrutado acá la idea es poner una cafetería de día de este habitado museo ya de noche que se acaba de vinos acaba de champán el observatorio astronómico y un mirador de la ciudad con un poco de info que me dejó Leo todo esto es el barrio Alfar y allá está la ciudad y del otro lado que vimos recién está toda la parte de acantilados y la zona sur de Mar del Plata que se ve es la mejor vista de este edificio bueno allá está la casa rusa que vieron en el video anterior y allá está el faro que también subí un video del faro hace ya casi 8 meses así que vayan a verlo visionario Leo ve más allá en Europa no se consigue un lugar tan lindo tan hermoso tan emblemático y nada están al alcance de todos y bueno entonces la idea es aprovecharlo y que la gente y compartirlo con la gente sí eso es lo más importante compartir con la gente sí al menos en lo que podamos yo de crear contenido de videos Leo en tomarse este este proyecto esta aposta y ponérselo en el hombro y darle para adelante bueno desde la cima del edificio al far futuro palacio al far o como lo pedí esto va a ser al far icon view 360 por la vista 360 que tiene desde la cima del palacio al far nos despedimos de este video gracias por ver como siempre espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo chau crazy chau chau ¡Suscríbete!